Que tener un hijo en nuestros brazos es un milagro de vida, que no es más que eso. Nosotros somos parte de ese 20% de un milagro. Entonces cada quien le va a poner el que quiere su milagro. No, si te acuerdas que son los papeles que la dejamos ahí. Lo que quiera va a estar con los niños, que acá les aseguro que de alguna forma se abre la puerta de la sede y esto llega al final. ¿En qué papel? Porque... ¿Por qué tienen la agenda? Porque los que son los papás, vamos a dar gracias por lo que tenemos. Vamos a pedir por los que no tienen. Vamos a pedir porque en cada uno de esos hogares llegue esta felicidad. Y el próximo año ojalá estemos acá dando gracias. Como dije por ahí al doctor, apadrinando bebés, pidiendo bautizos. Alfonso, prepárate, porque acá viene bautizo. Me imagino bautizo acá, chiquillos. Entonces vamos a pedir por todo eso. Así que yo voy a hacer que el lapicito, este se lo voy a asustar solamente de ejemplo. Porque en un rato más vamos a, como diría, a tener el celo rosado y celeste. Pero los vamos a quitar todos juntos. Ese es uno para que le avise al resto que llevamos el camino. Así que, chiquillos, voy a pasar el lapicito. Vamos a ponerle los nombres. ¿Ya? A todos. Inclusive los periodistas, chiquillos, apoyen. Y esto es una causa que nos une a todos. ¿Ya? Les ponemos...